Gracias, qué gusto saludarles. Se me acompaña Miguel Virseño de las Antorchas. Doña Julieta Castellanos les ha mencionado a este movimiento en su carta y dice se apagaron las Antorchas porque ahora les toca callar al ser funcionarios de este gobierno. Miguel Virseño, qué gusto saludarles. Bueno, un gusto saludarle, un saludo a la señora Julieta Castellanos, una persona que hace tiempo no se acordaba el pueblo hondureño de ella. Hoy está saliendo precisamente por el hecho de que ella quiere controlar desde la sociedad civil a lo que es la Sisi. Sí, algo que ella nunca luchó, algo que ella no le importó. Las Antorchas, ella fue parte de la destabilización de este movimiento y te lo voy a decir cómo, con la ONG llamada ACJ. Ellos fueron los que propusieron una sushi, le escribimos nosotros. Al final fue lo que se llamó Maxi y era precisamente todo lo contrario que el pueblo hondureño exigía y que se acopló al gobierno de Juan Orlando Hernández. La señora Julieta Castellanos dice que nosotros nos acoplamos al sistema, no doña Julieta, quien se acopló fue usted. Recuerde lo que le sucedió y usted vendió esa exigencia de justicia de su familia, suya propia, para recibir dineros, para ser rectora sin tener los requisitos necesarios para hacerlo. Y al fin y al cabo hoy está criticando lo que usted ha hecho totalmente. Nosotros no hemos terminado la lucha, todavía continúa. Estamos adentro, pero desde adentro, estimado pueblo hondureño, estamos diciéndole a cada funcionario de la administración de la presidenta Xiomara Castro, que cometa un acto de corrupción, voy a ser el primero en señalarlo y exigir justicia, porque no podemos haber salido a las calles exigiendo alto la corrupción y la impunidad y que hoy se esté dando en estas cosas. Dice que fueron los que se aprovecharon de este movimiento las Antorchas. Levantaron una Antorcha y esto los llevó a ser candidatos del Partido Libertad y Refundación. Bueno, pues ella, lo que ella sí lo recibió fue ella. Señora Julieta Castellano, yo me remito a las pruebas y me remito a una investigación. Yo como movimiento de los indignados y como que encabezaba estos movimientos después de la ruptura de oposición y nada, que fueron ustedes los que hicieron este tema, yo permanecí en la calle. Ustedes dijeron que se habían apagado las Antorchas hace mucho tiempo, ahora resurge que se apagaron las Antorchas. Pero resulta que yo no recibí dinero, resulta que usted con su ONG sí recibía sueldos. Lo mismo el CNA, hermano. Mientras están recibiendo sueldos, son grandes luchadores. Pero después de que se termine el cheque, se les termina también la lucha contra la corrupción impunida. Muchas gracias, Miguel Briseño, del movimiento Las Antorchas, que ha sido mencionado en esta carta, doña Julieta Castellano, que apagaron la Antorcha para ahora dedicarse a callar desde el gobierno. Junto a René Martínez a esta hora con ustedes. Bueno, gracias, Alex Cáceres. Nos enlazamos nuevamente.